Tiempo de mar, estés en el paso atrás El deseo de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se para, no se va a girar Este canto para amar Tiempo de mar, tiempo para sentir Decir sin hablar y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire un violín Es tiempo de vivir Gózame el tiempo de mar, un, dos, tres, uno, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de mar, un, dos, tres, uno, dos, tres No termine de bailar Tiempo de mar, tiempo para bailar Por encima de un sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo, me dejo llevar No es tiempo de ver Tiempo de mar, tiempo para abrazar Tiempo de mar, tiempo para abrazar A la pasión que prefieres, no hacerla girar Tiempo de mar, tiempo para bailar Tiempo de mar, tiempo para abrazar 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 Bésame el tiempo de marcho, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Bésame el tiempo de marcho, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Bésame el tiempo de marcho, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Bésame el tiempo de marcho, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Bésame el tiempo de marcho, un, dos, tres, sin parar de bailar. Bésame el tiempo de marcho, un, dos, tres, sin parar. Bésame el tiempo de marcho, un, dos, tres, sin parar de bailar. Bésame el tiempo de marcho, un, dos, tres, sin parar de bailar. Gracias. Gracias. Gracias.